¿Hay nervios o no? ¿Eh? ¿Hay nervios? Te coloqué. ¿Qué es lo que es? ¿Tú estás nervioso? Yo no. Para nada. No, que no, que no. Esto es de la calor. De la calor, de la calor. Esto es de la calor, de la calor. Yo me lo paso mal. Yo me estoy más agobiado que el segundo brinque. He pasado para la balada. Hoy vamos a ganar 3-1. Con total tranquilidad y seguridad. Tranquilidad, seguridad. La ciudad novela que tenemos aquí. Hay 15 furgones antidisturbios. Vaya que soy muy de parto. Es que mi mujer es patrona. Mi mujer trabaja más que el ginecólogo de Pilar Rubio. Y hoy está de guardia. ¿Se va a perder el partido? ¡Vamos, Cagli! No, el partido no me pierdo yo. Mi mujer va después del partido. O sea, primero partido y luego de parto. Hombre, primero partido, por supuesto. El niño sabe esperar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.